¡Hola, hola amiguis! ¿Cómo están? Yo soy Shelly y hoy te doy la bienvenida a mi canal de fiestecillas y más. Hoy voy a enseñarte a elaborar esta linda cortina para que puedas decorar tus fiestas y todo se vea bien chulo. Quédate a ver el video porque de seguro te quedará impresionante. Vamos a ver nuestros materiales. Vamos a utilizar dos pliegos de papel crepe en tono naranja y uno blanco. También nuestras fieles tijeras, silicón en barra y pistola para silicón caliente, una pinza para ropa y nuestras florecitas que aprendimos a hacer en el video pasado. Si no lo viste, te dejo el link para que veas cómo se hacen. Y estos petalitos un poco ovalados, deben ser seis. También dos tiras de crepe de dos centímetros usando la técnica de dulce. Y por supuesto, grapadora. Por último, nuestra flor que ya tenemos elaborada en papel china tipo pompón. Te dejo el link para que veas cómo se hacen. Vamos a empezar. Toma el pliego de papel crepe color naranja, dóblalo por la mitad de este modo, así en todo a lo largo y coloca una pinza para ropa. Vámonos a este extremo y corta en forma de pico. Pásate del otro lado y haz el mismo corte. Puedes cortarlo en onda si deseas. Y ahora vamos a empezar a hacer churritos delgaditos. Ten cuidado de no pasarte, porque si te pasas, ya se amólo este asunto. Solo vas a cortar una tercera parte del papel. Cuando hayas terminado, pásate del otro lado por la orilla para que inicies nuevamente con los cortes. Y una vez más, vas a cortar una tercera parte. Hasta ahorita no he medido nada, todo lo estoy haciendo calculando. Cuando hayas terminado de cortar, dobla el papel por la mitad para que cheques más o menos, mira, que te quede la misma parte de ambos lados. Retira la pinza y haz el mismo corte en el otro papel. Toma tu papel blanco, dóblalo por la mitad, haz presión para que se marque el doblez y lo vamos a cortar. De este modo tendremos dos porciones. Vas a doblarla del mismo modo, por la mitad, sujetas con la pinza. Por este lado donde está abierto, mira, tienes que tener cuidado en esta parte. Aquí donde queda abiertito, vamos a iniciar haciendo nuestro corte. Haz un corte en forma perpendicular. Y después que hayas hecho esto, vamos a cortar una especie de triangulito, así. Pero haz un corte perpendicular y este debe de ser en línea recta. Pásate del otro lado. Y haz lo mismo. Esto que hiciste aquí lo repites en el otro cachito de papel blanco. ¿Vale, vale? Te debe quedar de este modo. Es un pescadillo. Toma el papel crepé naranja y con mucho cuidado lo vas a empezar a desdoblar. El papel crepé no siempre viene doblado en las medidas perfectas, ¿eh? Así es que por aquí de este lado me quedó greñudo. Quedó el corte, se pasó el corte. Pero es culpa del papel. Desdóbalo con cuidado porque al ser cortes muy delgados, en ocasiones tiende a apretarse. Te debe de quedar aquí en medio esta parte así, sin nada. Cuando lo hayas terminado de desdoblar, coloca el blanco encima del naranja por la parte de en medio y después empieza a corrugar. Cuando hayas corrugado con tu grapadora, coloca dos que tres grapas para que nos ayude a sujetarlo. Haz lo mismo en el otro pedacito. Y por este lado, si tu grapadora es pequeña como la mía, acomoda el papel para empezar a colocar grapas y nos ayude a sujetar este papel blanco. Por eso, por la parte de en medio no cortamos, porque si no, nos daría un poco más de trabajo graparlo. Deja una distancia entre 20 o hasta 30 centímetros para colocar tus grapas. Repite este procedimiento en la otra parte de la cortina. Una vez que tengas grapadas tus cortinas, vamos a colocar silicón en nuestras flores y vamos a empezar a distribuirlas por todo lo largo de la cortina. Yo las voy a poner en línea recta. Coloco la flor y ahora voy a poner un poco de silicón en este papel verde. Si tú no sabes cómo hacer la técnica de dulce, te voy a dejar el link para que veas cómo se hace. Y voy a colocar silicón para empezar a decorar. ¡Gracias! 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 Cuenta los dulcecitos. Yo voy a contar 5 por si... por si acaso. Y cuando ya tenga contadas estas partes me van a servir para simular otras ramitas de esta guía de flores Pégala con silicón y para eso vamos a utilizar estos otros pétalos alargaditos que hicimos Porque quiero que parezcan los capullos de las flores Mira que salen aquí No te olvides de recortar tus hojitas y pegarlas para terminar de decorar esta cortina Tiempo de saluditos Para mi amiga Diana Ramírez quien compartió conmigo esta linda cortina y le quedó muy chula También para mi amiga Axel León quien me compartió su cortina y esta linda piñata que elaboró ¡Felicidades Axel! ¡Ya eres pro! Mi amiga Araceli Alcocer Pérez y la linda foto de su cortina de girasol que le quedó chulísima Gabi Godínez quien me mandó la foto de este lindo medallón que hizo junto a su hija y la cortina de su amada nuera ¡Muchas felicidades! ¡Les quedó lindísima! Marichuy Castro quien me mandó la foto de su cortina de girasoles y también te quedó preciosa ¡Felicidades Marichuy! Y para Adri Ventura quien compartió conmigo su cortina y le quedó muy chula ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Ya son pro! ¡Les mando muchos besos! ¡Ya! Habrá dos aplastantes en sus cueripechillos Y muchas gracias por enseñarme sus fotos Cuando ya tengas listas las dos partes vamos a unirlas así Y para esto voy a colocar una grapa que me ayudará a sujetarla Toma tu flor gigante tipo pompón Coloca mucho silicón y pégala en esta parte Y así de rápido ya va a estar terminada nuestra cortina amiguis Para decorar tu pachanga Espero que este video te haya gustado mucho Dale like, comenta, compártelo Y haz todas estas cosas que les encanta hacer a las personas en el YouTube Sobre todo si es la primera vez que andas dando vueltas por mi canal Te invito a que te suscribas dando click al botoncito que está por ahí Y a la campanita que lo acompaña Para que actives las notificaciones Y te avisan cuando yo suba mi próximo video Nos vemos a la siguiente con otro videito más Y no te olvides que si puedes imaginarlo Puedes crearlo Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!